La policía ha descubierto la forma en que murió Juan Zúñiga. Manolita, consciente de que cada vez están más cerca de Anabel, decide hacer algo que vuelva a centrar las sospechas de la policía en Beltrán. A la par Cristina se lleva una gran decepción con su padre. Entretanto, Estefanía no piensa quedarse de brazos cruzados al descubrir que Abel ha sido readmitido en el CESID. La mujer sigue interesada en trabajar para la casa y busca la forma de que escuchen sus propuestas. Guillermo intenta ponerle los pies en el suelo. Por otro lado, y cada vez más cerca de su hijo, Gorka pide a Maika tiempo para dejar la iglesia. Además, mientras Virginia interpreta una declaración de amor de Fabián como el apoyo de un amigo, la presencia de Miriam, la mujer de Eduardo, hace aflorar los miedos de socorro. Según la actitud de la mujer, parece que las cosas no van tan mal en su matrimonio.